CINELENSES Muy buenas a todos, pues hoy nos hemos traído a CINELENSES, a un director de fotografía que se llama Fernando Arguelles, del que estoy encantado de esta entrevista por múltiples cosas, aparte de su trabajo, porque coincidimos en una cosa, que somos nuestra ciudad natal en Soviedo, y es donde está la oficina de CINELENSES, pero ese no es el tema, el tema es que queremos saber mucho más sobre su carrera, dónde ha llegado, cómo ha hecho para llegar, dónde está, cuál ha sido su paso de España a Los Ángeles, y que nos cuente muchos intríngulis de su historia, y así como una breve presentación, pues entre los múltiples trabajos que ha realizado Fernando, tenemos CSI, Passion Break, y nada, prefiero que lo cuente él, a mí me gusta más, que nos cuente su historia, que nos cuente cuáles han sido sus pasos, y iremos sacándole todo el juego posible. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. Me he encantado, me he encantado de estar, sobre todo, vamos que estás ahora mismo desde Asturias, ya es un gran, diríamos, un gran plus. Sí, cuando vi, la primera vez que vi lo del CINELENSES app, vi que estaba en la calle Oviedo, y digo, esto es una sorpresa, porque la verdad no hay mucha gente de Oviedo que esté metida en cuestiones de cine o de lens, de objetivos y todas estas cosas. Perdona si a veces saco una palabrita en inglés o así, no es para fardar, como dicen. Si no es porque, bueno, son tantos años aquí, desde mediados de los 80, que a veces las cosas salen un poquito diferentes. Bueno, mi nombre, como tú has dicho, es Fernando Arguelles, estoy encantado de hacer esta conversación. Llevo fincado en Los Ángeles, California, desde mediados de los 80. La mayor parte del tiempo me la paso en Los Ángeles. Yo voy a ver a mi, a uno de mis hijos, está en Texas, país, eh, perdón, país, eh, país, sitio donde pasé unos cuantos años y viajo mucho por todos los sitios para el trabajo. Entonces, realmente, no es que puedas decir que me paso todo el tiempo en Los Ángeles. Yo llegué aquí, bueno, si no, esto lo voy a... No, cómo, cuéntanos un poco, cómo inicias tu carrera, cómo inicias el decir, hace, no quiero decir número de años, pero en esos años pensar, voy a estudiar dirección de fotografía y cómo lo hago, un chico desde Oviedo, pensar en hacer cine, trabajar en cine, es una cosa que me alucina. Sí, sí, y a mí también. A mí me alucinó también. Bueno, diríamos que esto, como introducción a la fotografía, durante los 70 toda la familia se movió de Oviedo, se movió a Madrid, por unas razones de negocios de mi padre en aquella época, y entonces yo ya en Oviedo tenía, me gustaban las imágenes, es decir, realmente no fue la fotografía la primera elección mía, sino el dibujo y la pintura. Es decir, yo quería ser pintor, digamos. Ser pintor suena un poco así, pero sí, es verdad. Me encantaba, en imágenes me encantaba el dibujo y la fotografía, pero tú sabes, tienes eso como chaval que te apasionan las imágenes, y sean de fotografía, de lo que sea, pero en el colegio, cuando tenía 12 años, 13, lo único que había era dibujo y pintura, y sobre todo dibujo. Creo que mi frustración de no poder dibujar bien, y no es que mi maestro me ayudase mucho, al contrario, en aquella época los maestros eran un poco más duros, me imagino, y creo que esos comentarios me alejaron del dibujo, como en ciertos niveles, si tú a una persona le criticas su trabajo un poco demasiado, te quedas, sobre todo a temprana edad, te quedas un poco asustado. Entonces me fui alejando y empecé a acercarme a otros medios que me interesaban. Vuelvo a decir que imágenes era parte de la atracción a imágenes. Y ahí viene la fotografía, un poco por, tú sabes, por consecuencia, diríamos. Sí, sí. Un desarrollo natural, y además cuando tienes 14, 15 años, hay una parte enigmática de la fotografía que creo que es muy interesante. Una ciudad pequeña como Viedo, posiblemente en aquella época tenía un poco más habitantes que ahora, 130, 140 mil, 150 mil habitantes. Entonces no había muchas posibilidades, pero sí había, y yo me acuerdo, revistas de fotografía que llegaban, libros y tal que yo no podía acceder por no tener suficiente dinero, pero a mi hermano, mi padre le regaló una yacica, en aquella época de estas de foco fijo, que no podía sacar las lentes, y empecé a hacer fotos en blanco y negro. Comprar negativo, poco, porque vuelvo a decir que a los 15, 16 años, eso era caro entonces, no había mucho acceso, y no había mucha oferta. Y entonces empecé a hacer fotos, y después hacía contactos con los negativos de 35 milímetros. Es decir, tú coges las tiras de negativos, y las pones y haces contactos, y con una lupa ves la foto. Es decir, vamos a ver, no tenía dinero para ampliar, ni mucho menos para tener un pequeño laboratorio. Ampliar significa tener líquidos de revelado, una ampliadora, etcétera, etcétera. Olvídate. Lo más sencillo, hecho en una habitación de un amigo mío, era pues eso, poníamos los negativos, y los poníamos contra un papel, ahí le poníamos un cristal encima, no es que fuese, había para hacer contactos con una tapa, su cristal, lo cerraba, no, no, esto era, olé el cristal, limpia el cristal, pónselo y ya está. Y así fue como podíamos ver las imágenes en positivo, por medio de, tú sabes lo que son hojas de contacto, de fotos. Entonces, eso fue mi primera experiencia, y para mí fue fascinante. A mí me dejó, me abrió un mundo de, oye, eso que vi allí, eso que vi en el otro lado, tal, el cual, está aquí, y está reflejado en estas pequeñas, eran el mismo tamaño del negativo de 35 milímetros, ¿no? que negativo de 35 milímetros en fotografía fija, era 24 milímetros por 36 milímetros. Bueno, entonces eso fue, como diríamos, mi primera introducción a, vamos a decir, a imágenes, ¿ok? es decir, una forma de decir cosas visualmente, que me encantaba. Había otros dos factores. Uno fue que a mí me gustaba también escribir, y en uno de esos había una cosa, como un concurso, en el cual te decían de hacer una redacción, y tal y cual. Yo hice una redacción, le gustó mucho en el colegio, y me mandaron a otro sitio, donde hacías otra redacción, ahí no salí ganando ni nada, pero sí me dieron una, una, como un pequeño librito, en el cual ponía las carreras, y donde se estudiaba. Y yo tenía mi idea de ser cámara de televisión. La tenía ahí, no sé por qué. No me preguntes por qué. Y miro ese librito, y había, y había un sitio en Madrid, que decía, escuela de cine. Yo no sé si tú has oído hablar de la escuela de cine. Ahora, muy poca gente ha oído hablar de la escuela de cine, pero eso, en su época, fue muy importante. Yo creo que, vamos a ver, creo que, que a partir del 82, 80, no estoy 100% seguro, la cortaron, en la escuela de cine. Y fue la, Ciencias de la imagen en la Complutense. Eso fue el cambio. Horrible cambio. Entonces, sí, sí, y ahora te contaré por esto. Y a través de ese anuncio del periódico, leíste que existía la escuela de cine. No, no, no era anuncio del periódico. cuando tú ibas a hacer la segunda, la segunda redacción, sí, para competir otra vez, yo competía con mi colegio, te daban una bolsita, que era como una bolsita de gimnasia, ojalá lo hubiese guardado, era de modo de Coca-Cola, y dentro tenía unas cositas, y dentro tenía una agenda, en la cual ponía carreras, carreras, ¿dónde podías estudiar esto, dónde podías estudiar lo otro? Y ahí fue donde yo vi la escuela de cine, la primera vez. Vale, vale. Claro, entonces nos mudamos a Madrid, llego a Madrid, y ahí voy a ver a la escuela de cine, pero la escuela de cine ya la habían cerrado. Cuando yo fui, ya la habían cerrado. Vamos a aclarar que era la escuela de cine. La escuela de cine era famosa porque era un sistema académico para la educación, diríamos, de cineastas, creada por Franco y alguna otra gente, me imagino, no sé exactamente quién, pero era para una educación cineasta. De hecho, Carlos Saura, toda esa generación, todos esos, venían de la escuela de cine en los 60 y 70. De los mejores cineastas españoles y los más conocidos, salieron de ahí. De hecho. Y tenían no solamente directores, tenían también directores de fotografía, me imagino que tendrían productores también, no lo sé. Y la escuela era famosa porque tú podías hacer prácticas, tenían cámaras, tenían luces, tenían de todo, moviolas, todo tipo de detalles. Y hacían prácticas, y hacían prácticas en películas en aquel entonces, cosa que no se podía conseguir en ningún sitio. y desde luego fue la mejor escuela, la única era en su época, y luego ya alguien vino, porque claro, todos estos directores que no estaban a favor del régimen franquista, claro, eran un problema y salían todos de ahí. entonces le metieron el tajo, como que dicen. Me imagino que fue una maniobra política de alguna manera, y a lo mejor económica también, no lo sé. No sé los detalles. Y eso se cortó. Eso se cortó totalmente y ya no había más. Desde luego... Dime, dime, dime. Perdona, que te cortó. Dime, dime, dime. No, que te iba a decir que entonces fue cuando crearon Ciencias de la Información, ¿no? Claro, las Ciencias de la Imagen venía de la escuela, no sé si era la escuela de periodismo, la escuela de información, no me acuerdo exactamente los detalles. Yo fui, yo fui a la... y crearon Ciencias de la Imagen. Pero Ciencias de la Imagen era todo teoría. Y no sé cómo es ahora, pero era todo teoría. El mayor problema que todos teníamos era que no había prácticas ni no había nada. Y lo digo esto porque esto es consecuencia de cómo yo empecé a ser director de fotografía. Es decir, todo esto es un poco de historia. Pero es historia de España también. La historia del cine español. en mi pequeño, humilde cubículo. ¿Eh? No, no, no. Ok. Que yo tuve experiencia de estas cosas. Entonces, las Ciencias de la Imagen era simplemente una universidad en la que aprendías teoría, teoría, teoría y más teoría y tal, pero no había ninguna práctica. No había nada más que se desarrollaban estudios teóricos. Es decir, sí, podía saber mucho de ética y estética, podía saber mucho de tal y de cual, pero de historia del arte, de historia del cine. Pero no había posibilidades de filmar con ninguna cámara. Entonces, hay dos partes que entender. Era muy difícil para los que queríamos acceder a la industria en aquella época. Era difícil entrar. No había mucho trabajo. No es lo que es ahora ni de cerca. Y los trabajos normales estaban cogidos por gente ya que estaba en el medio. ¿Me entiendes? Y no es una cuestión de que bueno, que te dejen entrar o no te dejen entrar. Simplemente no podías. Era difícil porque ellos tenían su propia... Es decir, ellos tenían su trabajo y su industria. No sé si lo explico. Al no haber mucho trabajo, cada uno defiende lo que tiene. Mucho más en una profesión que diríamos que es una profesión que se llama freelance. Es una profesión que hoy tienes trabajo y mañana no lo tienes. ¿Me entiendes? Entonces, había que aprender. Había que aprender. No había una forma de aprender, nada más que lo tenías que hacer tú mismo. Ok. Entonces, aquí venimos al paso de empezar a hacer cortometrajes. No era solo mi situación esta, pero había mucha otra gente que estaban en esta situación. Es cuando el empiece de la movida, de la movida y la movida madrileña y tal. Entonces, había grupos de gente que se juntaban y formaban sus productoras y entonces hacían sus cortos y tal. había mucha gente que muchos de nosotros nos conocíamos porque veníamos o de la universidad o de esto o de otro. No significaba que todos hayamos acabado la universidad, pero sí había un sentimiento común de empezar a aprender de una manera práctica, no simplemente teórica. entonces yo hice el primer corto de Fernando Trueva. Fernando Trueva, sí, además lo hicimos en Escope. Mi operador de cámara era Juan Molina, no sé si tú lo entiendes. Sí, sí, sí. A Juan Molina, ese era mi operador de cámara. Entonces, ahí yo hice eso y Fernando Trueva tenía su grupo que se llamaba se reunían en un bar de ahí salió uno que es crítico de cine en el país, no me acuerdo de su nombre y bueno, Fernando y otra gente. Luego había otro que era Cinema del Callejón que era un tal Eduardo Campoy así más o menos que me voy acordando. Luego estaba el grupo en el que estaba yo que se llamaba Oasis Films o los films del Oasis y entonces lo que pasaba es que el gobierno te daba te daba dinero por hacer cortometrajes. Te daban una puntuación y te daban dinero por hacer cortometrajes que tú presentabas al Ministerio de Educación y Ciencia lo del cine y todo eso. Ya no me acuerdo qué departamento exactamente y entonces te daban dinero por te daban unos puntos y esos puntos eran una cierta cantidad cuanto más puntos más dinero te daban para poder para que promover la producción y promover el arte cinematográfico. Lo bueno de eso era que ponían esos cortometrajes antes de las películas en los cines así que si te ponían el cortometraje con una buena película bueno con una película que era famosa no necesariamente buena que iba que venía de Estados Unidos y era tú sabes Star Wars o algo así pues tu cortometraje lo iba a ver muchísima más gente qué bueno claro y dependía de la calidad del cortometraje también es decir hicimos buenos hicimos malos y tal cual pero de ahí salen directores como Trueba actores como Resines y mucha gente así salió de eso salió de ahí nosotros hicimos en mi grupo hicimos un cortometraje que funcionó bastante bien y uno de los actores era el gran Wyoming en aquella época imagínate y bueno pues eso 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 era este grupo de 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 cineastas no sé si se nos podía llamar en eso que ya estábamos fuera de toda la historia del régimen queríamos hacer otro tipo de cine más un cine de Madrid de comedia de las chicas de todo esto tú sabes una cuestión de comedia se llamaba la comedia costumbrista madrileña así es como lo he llamado y no queríamos saber nada de la política del régimen pasado lo cual había directores que ya habían hecho tú sabes Saura Eife y todos estos directores que habían hecho películas Berlanga etcétera que habían hecho películas metafóricamente contra el régimen de Franco es decir queríamos salir y pasarnoslo bien no quiero decir de que fueran películas de mucha calidad de tú y yo pero sí eran eran diferentes que lo que se había hecho antes era un era un diríamos una 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 gran diferencia entonces cortometrajes aquellos cortometrajes rodabais en 16 en 35 mezcla en los dos en los dos 16 35 blanco y negro rodábamos más en blanco y negro porque era más barato ah no lo sabía ese dato no lo sabía sí 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 rodábamos más en blanco y negro porque era más barato en aquella época pero también hacíamos en color trabajábamos con los laboratorios de Madrid no me acuerdo uno era Fotofilm otro era Madrid Film que cuando nos recibían siempre nos ponían mala cara porque eran los de los cortos nunca tenían dinero bueno ahora ya no están y entonces pues eso eso fue en general lo que pasó y toda esa movida era no era solamente cineastas era gente como yo no sé si conoces quien era Fecepe que era un dibujante muy famoso de aquella época como Mariscal el catalán dibujante Fecepe era también de la misma cosa Fecepe hizo el póster que tengo dos el primer póster de la primera película perdón el póster de la primera película de Almodóvar que se llamaba Pepe y Luffy y Otras Chicas del Botón esa fue la película de Almodóvar andaba por ahí también con su máquina de Super 8 él trabajaba en la telefónica en aquella época pues no sé qué hacía cogería los teléfonos no qué sé su trabajo normal era la telefónica y luego se dedicaba a hacer sus propias películas en Super 8 y andaba pues por ahí por la noche iba a algún bar y ponía una película de Almodóvar llevaba su su sus proyector y bueno pues íbamos ahí un grupo a ver su película a ver qué lo había hecho tal y cual y tal vamos más o menos todo lo que ha hecho después de eso empieza ya es la misma es lo mismo casi el mismo melodrama pero bueno entonces pues eso fue ¿me entiendes? Sí pintores cineastas fotógrafos Alberto García Lix que le habías oído hablar de él que es un fotógrafo en Madrid muy bueno pues será compañero mío eso pasábamos siempre haciendo fotos empezamos más o menos juntos y bueno pues gente que ahora es conocida y más o menos ¿no? Sí sí y eso y eso fue los trabajos de cortos hasta que la productora con la que estaba yo que éramos un grupo como dije hicimos un largometraje y este largometraje se llamaba Best Seller fue al festival de San Sebastián no tuvo mucho éxito pero fue mi primer largometraje yo tenía pues 25 años una cosa así Juan Molina fue Juan Molina fue era el operador también de ese largometraje ostras muy joven 25 años sí 25-26 algo así sí sí para que ya sí pero muy joven cuestión de que sí lo que pasa es que en esa productora que fundamos el único que quería ser director de fotografía era yo los demás eran y teníamos el dinero para hacerlo teníamos un guión y los otros eran o productores o directores ¿me explico? entonces bueno pues oye pues tú la fotografía como sabían yo ya había hecho no te olvides que yo ya había hecho entonces posiblemente alrededor de 20 a 30 cortos ya es decir que tenía una cierta experiencia sí claro en 16 en 35 es decir tenía una cierta pequeña experiencia vamos a ponerlo claro ¿ok? no era mucho pero por lo menos pues exponer el negativo diríamos y poner una luz y poner la luz nos ayudaron profesionales de aquella época el jefe de eléctricos el maquinista todos esos pues llevamos cuatro o cinco profesionales de la industria que nos ayudaron y quedó más o menos técnicamente bien pero como historia y eso no tuvo mucho éxito entonces yo tenía un amigo que había hecho cortos con él él era director de fotografía que me dijo que iba que venía a Los Ángeles y que es al American Film Institute y y bueno a mí me interesó empecé a leer empecé a leer y le dije ¿y cómo lo haces? y dice bueno una beca entonces bueno años después posiblemente pasaron dos o tres años a lo mejor cuatro dije ah voy a hacer esto y pedí una beca y tal que no me la concedieron volví a pedirla presenté más material y bueno yo tenía todos esos cortos tenía largo tenía fotografía etcétera etcétera y me la concedieron y eso fue para venir a estudiar aquí al American Film Institute si alguien alguien me ha dicho de hacer un pequeño libro una cosa sobre todo esto y tal pero claro tendría que ir con nombres un poquito más sí todo está después de de todos los años que estoy aquí todo está un poquito a veces como borrosito ¿no? es como si la lente no está bien colimada entonces tendría que empezar a dedicar a escribir nombres exacto unos interviews y tal pero te digo que hay una historia sí 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 porque ahora se ve como muy ahora se ve como muy fácil lo que estabas comentando de pedir una beca y irte es una cosa que haces a golpe de ordenador o a golpe pero o sea es que era un proceso vamos no había ordenadores tío por eso por eso o sea en la cuando a mí me tocó ir a estudiar no tenía todavía internet y yo me hice unos cuantos viajes ya Oviedo Madrid para ver dónde estudiaba en autobús de irme en autobús plantarme allí ir al sitio me han dicho que aquí podía o sea que no me quiero imaginar lo que estás comentando vamos para darte una idea bueno eso de tener una 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 computadora era pues pero fíjate fíjate que uno de nuestro grupo de la productora nuestra sí tenía una computadora Jesús en Madrid es decir uno de nosotros Íñigo, Javier, Ana Jesús y yo Jesús tenía una Macintosh y me acuerdo tengo la imagen de decir joder que demasiado ¿no? estoy hablando del año 83 una cosa así 82 y el tío tenía era el de que yo supiese era el único que tenía computadora de toda la gente que yo conocía sí el tipo era muy 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 de electrónica y de cosas así avanzadas para comparado con el resto nuestro no teníamos ni idea entonces sí no todo fue hecho era todo a base de correo y papel correo y papel todo lo que hice en esa época era todo papel que lo tengo todo archivado por cierto eso sí que es oro entonces yo tengo del ministerio de educación y ciencia yo tengo del ministerio de asuntos exteriores yo tengo de todo vamos claro es que esos procesos no es como ahora levantas ha salido algo malo hay que hacer esta corrección o hay que algo eso antiguamente presentarte y de allí correos ya 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 eso era todo papel y era todo mandar por correos a la American Film Institute y ellos lo mandaban de vuelta y tal y era todo todo así todo así y por cuánto tiempo te dieron esa beca bueno primero era un año el primer año y si y me escogieron y si la escuela te escogía para hacer el segundo año pues hacías dos años y te daban la beca por dos años entonces era una beca fenomenal tú sabes esas Fulbright scholarships que hay el Fulbright es como el tope de beca en los Estados Unidos y y y era a ese nivel vamos te lo pagaban todo incluso te daban hasta el seguro médico era fenomenal ¿por qué había esas becas? esas becas las había porque España tenía bases norteamericanas en España Estados Unidos tenía bases norteamericanas en España claro y lo que los norteamericanos decían bueno pues una de las condiciones era una serie de becas a españoles becas de todo tipo había de investigación científica había de fotografía había de esto de cine de lo que sea daban y de cada departamento era una o dos máximo o una entonces ese dinero que los americanos le daban a España por las bases de alguna manera volvía a Estados Unidos a través de los estudiantes que bueno no no créeme no no pierden nada entonces entonces esos muchos algunos de ellos venían a investigaciones científicas doctores etcétera etcétera y algunos le ofrecían trabajo aquí y se quedaban que no podías porque tú estabas obligado a regresar a España un mínimo de dos años antes de volver a entrar al país pero tú podías pedir creo que era educación y ciencia no me acuerdo por ahí tengo ya te digo los papeles podías pedir como se llama una excedencia bueno yo no sé esto todo no es fotografía ni son lenses no sé si no 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 pero a mí me encanta el saber el saber es un salto muy importante para mucha gente creo que escuchándonos que habrá mucha gente en el momento de cómo doy el salto a otro país y más dentro de nuestra industria cómo dar el salto a Estados Unidos y más a Los Ángeles creo que es que es un un salto muy grande en el que que no es difícil de conseguir y en aquella época más en aquella época más y vamos a ver una cosa yo originalmente yo no me iba a quedar en Estados Unidos yo tenía toda mi familia en Madrid tenía mi hermano tenía familia alguna familia en Asturias entonces no era originalmente lo que yo quería hacer de hecho después que terminé el segundo año yo me regresaba a España ya me estaba preparando para regresar y un 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 español que yo conocía de Madrid que estaba estudiando producción en en la Universidad del Sur de California USC USC perdón y él me dijo oye que tenemos una cosa para hacer si la quieres hacer aquí tal tú sabes famoso grataloro hermanos y compañía y fue un corto que blanco y negro que quedó bien y de ahí ya me llamaron para una cosa una cosa y cuando me di cuenta pasaron dos años y estaba haciendo una película con cuando empezaban con Sam Raimi su hermano Sam Raimi el que dirige Spider-Man y todas esas películas con su hermano y con Lawrence Bender que era que fue el productor de Tarantino todas las primeras películas de Tarantino Lawrence Bender era su productor que la producía ahora creo que ya no bueno pues esa gente que empezaba también y entonces esa fue mi primera película y luego ya el siguiente fue otro largometraje y poco a poco tú sabes cuando te das cuenta ya estás dentro pasan los años ya estás más o menos dentro luego te ofrecen una serie de televisión luego de tal luego de cual y van pasando los años y ya ¿qué quieres que te diga? pero no era originalmente mi idea quedarme en Estados Unidos y de hecho bueno muchas veces lo pensé digo ¿qué hubiese pasado si me hubiese regresado a España? pero bueno ya ahora es tarde entonces vamos a mi etapa en el American Film Institute fue una experiencia fenomenal en todos los aspectos profesional me sirvió para practicar y aprender aprender y practicar inglés que desde luego no era muy bueno una introducción en la sociedad norteamericana en especial en Los Ángeles a través de Los Ángeles y fue un máster de dos años y como ya te he dicho poco a poco me aprendí en un trabajo en proyectos de bajo presupuesto luego un poquito más y como todos los directores de fotografía historia más o menos sí bueno terminé esos dos años y pues después de dos pequeños trabajos y eso me metí en televisión y es lo que más he hecho aunque en los dos últimos años he hecho dos largometrajes perdón dos y medio y ahora tengo otro después de que esta huelga se acabe cuando empecemos a trabajar sí tengo un largometraje que me gusta mucho el guión y y ese va a ser mi próximo proyecto que podemos hablar luego más tarde genial genial imagino que esta introducción habrá sido suficiente me encanta me encanta sí sí pero no cortaría nadie va a escuchar eso pero en qué no hombre lo que sí tenemos que hablar es de ir a Asturias a hacer alguna charla alguna cosa seguro que tú eso me encantaría me encantaría antes de retirarme de todo que eso va a pasar sí no no tan pronto pero va a pasar me gustaría ir a Asturias tú sabes yo sé gente que ha ido ahí en Bellas Artes creo ha habido un director de fotografía que fue a hablar eso me gustaría sí 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 claro que sí por una cuestión personal eso ya sí 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 y a comer una fabada también coño fabada y cacho o un pote bueno entonces eso ya pues ha sido mi etapa sí en España y Estados Unidos sí qué genial hay dos cosas que 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 no has contado y que me gustaría que nos contases cómo llegó el momento de de obtener lo que llamamos el sello ASC y AEC de la Academia de Estados Unidos y de la Academia de España bueno qué momento llega sí eso lo del yo siempre he sido tarde en todo en estas cosas de asociaciones no soy un gran diríamos que asociaciones tal hay gente que le encanta pertenecer a esto el otro en Estados Unidos les encanta pertenecer a asociaciones y tal y yo lo encuentro muy bien porque hay gente que te ayuda gente que se conocen amistades etcétera etcétera cada vez cada vez está ocurriendo más pero yo he sido siempre un poquito francotirador cosa que le pasa un poco a la gente del norte de España le pasa mucho a los vascos entonces el AEC pues hace como unos 6 años o 5 años después de todo este tiempo con un muchacho que está aquí que también es AEC pues hablamos y tal y entonces me dijo oye ¿por qué no te metes en no sé cómo salió la conversación y dije sí apliqué y bueno me aceptaron la AEC la AEC curiosamente fue otra historia en el 96 96 creo que fue yo hice una película con un director lo dirigía un director de fotografía Johnny Jensen que era ASC entonces acabamos la película se llamaba The Ditch Diggers Daughters era toda una historia de de racismo de una familia negra de cómo ese hombre progresa siendo nada siendo un tío que cavaba que cavaba es decir ¿cómo se dice esto? fosas sí el tipo llega a poner a sus cuatro hijas más otra adoptada en en escuelas en este país y llegan a ser doctores abogados etcétera cosa que en los años 40-50 eso era casi imposible para una familia de raza negra sí es decir el racismo era mucho más fuerte más duro más personal tenías que vivir en sitios donde estaban diríamos los anglosajones para que porque eran las mejores escuelas el tipo trabajando se compró su propio un pequeño un pequeño espacio y a él hizo las casas su casa con las propias manos la construyó esto es una historia metílica hay un libro esto en la película salió de un libro que se llama The Ditch Diggers Daughters que significa las hijas del no sé cómo se dice del obrero o del del que cava sí sí tendría que buscarlo para ver exactamente el sí pero eso es la traducción más o menos y entonces este acabamos eso la nominaron la película para para los que los premios de cable etcétera 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 y él me y él me llevó a la a la ASC que bueno para tú sabes entrar sí sí esto era el 96 y yo como siempre pues digo bueno yo no sé si no sé si me merezco entrar en la ASC no sé esto me parece como que me asustó un poco y lo dejé así lo dejé así no lo toqué hasta hace pues seis años que estaban en la academia de televisión con otro director de fotografía que era ASC se llama Bob Primes y hablando y tal y me dice oye con todo el trabajo que tienes y tal no te interesa esto y le digo ah pues sí y entonces bueno él buscó a otro me dijo y tú quien conoces en ASC le digo mira él los buscó habló con ellos y así fue exacto qué bueno qué bueno es que o sea es el lado que tienen las asociaciones pero también es un sello un reconocimiento por una carrera sí y muy difícil de conseguir es difícil y no quiero aquí porque a veces parece que uno quiere hablar tirarse el tal pero te digo es que cuando cuando tú vas cuando cuando vas a un no es un examen es a una entrevista hay como 10 o 15 cuando fui yo había 15 directores de fotografía y buenos y buenos había estaba Tim Simler estaban buenos directores de fotografía ahí y me preguntaron y uno dijo una cosa muy bonita para mí porque estás nervioso tú sabes esto tal y cual básicamente presentas tu trabajo yo presenté media hora de diferentes películas diferentes shows de televisión etc y entonces me dice ¿por qué has esperado? me dice este tío ¿por qué has esperado tanto? tú deberías estar aquí hace ya años y yo dije sí puedes que tengas razón pero así ha sido pero bueno pues así así es como entrar en la ESC enhorabuena ahí estáis la élite mundial la élite estáis ahí dentro o sea que enhorabuena enhorabuena muchas gracias entonces vamos a ver aquí tengo las preguntas ¿cuál es tu siguiente porque aquí yo tengo último proyecto realizado como siguiente pregunta sí o de un proyecto del que del que quieras hablar me gustaría que nos contases del proyecto que tú quieras hablar sobre él de los que has realizado pues cómo ha sido ese proyecto y qué lentes has utilizado ya bueno yo te voy a decir primero el último proyecto realizado y luego te hablo de qué proyecto cuál fue qué proyecto quiero hablar ¿no? venga perfecto el último proyecto ha sido una serie para Disney Freeform hay una Freeform y Hulu Freeform es subsidiaria subsidiaria de Disney de Walt Disney de la comunidad entonces ellos producen shows de televisión para Freeform que es otro canal porque ahora hay todos estos canales de ¿cómo se llama? ¿cómo traduces streaming en español exactamente? streaming como Netflix ¿cómo se traduce? pues no sé exactamente cómo decirte ya bueno entonces de estos canales de streaming como es ahora tienes Disney tienes todos ahora están todos plataformas todas estas plataformas de de proyección a través de la red y ahora tienes además lo que eran los estudios de Paramount Universal Fox etcétera etcétera todos esos más los nuevos HBO HBO Netflix Disney etcétera etcétera Apple ahora Apple tiene streaming services tiene streaming servicios de streaming entonces esto es para esta para esta plataforma y se llama While You Were Breeding que se traduce mientras tú estabas teniendo hijos es decir así se traduce es una comedia es una serie de 10 episodios que se rodó parte en Los Ángeles parte en Argentina y está basada en una novela del 2014 que se llamaba What I Was Doing While You Were Breeding que se traduce que es lo que yo hacía cuando tú estabas teniendo hijos y es la historia de una mujer que básicamente mientras todas sus amigas se casan tienen hijos ella va y se empieza a tener aventuras e historias a través de países que va a visitar pues Islandia Costa Rica Rusia pues todos estos países en los cuales creo que está España también y entonces esto yo he hecho la primera parte otro director de fotografía hizo otros de la primera de la primera ¿cómo llamas tú? de la primera del primer bloque sí 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 la primera temporada la primera temporada gracias eso es lo que me faltaba ahí la temporada y entonces bueno ahora todo está parado ni siquiera están editando ni nada porque pues la buena y entonces en realidad es una comedia de viajes en las cuales es la historia de ella primero en Los Ángeles estudiando luego las amigas que se quedan una va con ella pero luego las otras se quedan todas teniendo hijos y tal y ella está teniendo pasándose lo de diríamos de pues muy bien no sé en tal en cual y no sé qué entonces es un poco este el sueño el sueño de es un sueño es un sueño norteamericano de ir a conocer el mundo de tener aventuras locas de tal de todo esto ¿no? eso es básicamente es una comedia de viajes le llamo yo que genial está bien alguno alguno de los alguno los diálogos son 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 graciosos está simpática bueno vamos a ver qué pasa cuando lo pongan todo entonces ahí usamos la Mini LF sí que es una cámara en la cual yo me inclino bastante debido al tamaño y la y la versatilidad que tiene esta cámara ¿no? aparte de ser diríamos de formato largo de formato grande es una cámara que para mí posiblemente sea sea la cámara con la que yo trabaje con la que trabajo más hay otra cámara que estoy muy interesado que es que es a lo mejor posible que en esta peli en este largometraje si pasa voy a usar es la Venice la Venice y ya acaba de salir la 2 entonces si hay alguna me gustaría me gustaría trabajar con ella en esto porque me han dado muy buenas muy buenas opiniones de la cámara sobre todo cuando pones la cámara en en alto en el ASA exacto la respuesta es magnífica si yo no he trabajado desde que he empezado con el digital eso es otra historia cuando he empezado con el digital solamente he trabajado con 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 Alexa con 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 ¿por qué? bueno en 2010 yo estaba acabando hice mi último serie en en película que fue Prison Break si entonces eh al año siguiente en el en el en el show que me llamaron eh ya el los estudios eh nos impusieron rodar filmar con 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 digital con digital eh yo me opuse y tenazmente pero llegó a la conclusión de que o lo rodaba con digital o no hacía el proyecto bueno pues eh decidí no hacer el proyecto oh sí 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 y entonces el productor me llama yo decidí y dije no el productor me llama a su oficina y me dice y me dice mira yo entiendo yo entiendo tu problema es un problema que tienen todos los directores de fotografía ahora mismo eh pero te quiero decir de que de que es que esto no va a cambiar Fernando me lo dijo así claro esto no va a cambiar esto es así eh y y y no y no queda otro remedio no es que yo tenía miedo de 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 hacer electrónicamente porque cuando sabes iluminar y sabes lo que las lentes eh te dan y cómo trabajar y encuadrar y esto no era eso era simplemente que no me parecía en aquella época la calidad era eh suficientemente eh aceptable a los estudios eso creo que no les importaba mucho entonces bueno al final eh poco más o menos el productor me dijo mira yo quiero seguir trabajando contigo pero claro si tú no quieres hacerlo no sé si me lo puso claro es decir no como como son aquí que son muy educados muy buena gente en ese sentido pero eh pero te están diciendo no te están diciendo lo que te están diciendo si entiendes el idioma inglés y la mentalidad anglosajona es muy diferente en ese sentido te dicen lo que no te dicen de una manera diferente cosa que se aprecia eh a veces otras no eh bueno bueno decidí hacerla la hice y utilizamos una cámara que era Genesis Genesis era una cámara casi un prototipo de que era de Panavision con lentes Panavision eh y en realidad era una Sony el sensor y todo eso era Sony ah eso no lo sabía tenía un sensor a partir del 2014 el sensor de la Genesis era de full 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 frame a partir del 2014 fue eh cuando pero antes era de tres cuartos porque Sony era todo todo lo de Sony vino de cámaras de vídeo de antes claro 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 de no sé qué de no sé cuánto entonces los tíos dijeron bueno mira hacemos aquí un apaño cogemos esta cámara se la ponemos en él le cambiamos en vez de tener una lente solo de fondo de noticia le ponemos esto y ya está aquí eh cinematografía electrónica no eh la Genesis era un lo más gracioso es que decían que que la que las cámaras y todo iba a ser menos tamaño todo era de cual no era nada de eso nada nada de eso era realmente que se ahorraban mucho dinero porque no tenían ni que revelar negativo ni positivo ni nada iba directamente de lo que estabas filmando te hacían un un copión copión eh para tú que lo veas y te lo daban en en media pulgada que era horroroso vamos estabas viendo en realidad era todo el ruido bueno entonces y el rojo además entonces bueno o la mayoría entonces pues ese fue mi primer trabajo una serie que se llamaba The Deep End el profundo final como sea como se traduzca y ahí rodabais entonces ibais con Genesis y eran lentes para visión sí eran lentes para visión porque bueno era la cámara era para visión sí 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 por eso por eso por eso nosotros sabíamos que era Sony porque para visión no tenía no había invertido en 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 tecnología de sensores no había invertido en tecnología de high definition de alta definición no había invertido en nada de eso sí para visión para visión se quedó diríamos que un poquito helado cuando fue este cambio tan fuerte ellos no habían invertido en esto y ellos para mí para mi parecer se creyeron que bueno con esta cámara de Sony y esto ellos estaban en el mercado de de la alta definición no eso durante dos o tres años posiblemente sí pero después cuando la Alexa entró la Alexa dio un cambio de 180 grados sí con respecto a con respecto a las cámaras de alta definición sí yo no soy una persona muy técnica te voy a decir claro no he sido nunca un operador técnico no me interesa saber no sé hay directores de fotografía yo conozco a uno que de pronto tiene los Lutz los Lutz los tiene marcado con nombre de pintores cosas de esas y luego resulta que son casi iguales que los Lutz que te da Reflex que tiene Lutz sí en Dali a mí cuando me lo dijo yo me quedaba así muy bien yo no soy es decir yo trabajo y de hecho yo trabajo con un Lutz que es que es el básico de la cámara y ahí es donde yo empiezo con mi es donde hago yo mi fotografía sí para mí el Lutz es el tipo de iluminación sí los colores de la iluminación ese es mi Lutz si le quiero dar más contraste menos contraste utilizar filtros en cámara y eso es para mí es una cuestión importante para mí yo prefiero encontrar la esencia de la película la esencia de la escena sí y utilizar un Lutz ¿me entiendes? no es toda esta cantidad de técnica que nos está bombardeando todo el rato sí sí entonces por lo que entiendo te gusta llevarte mucho trabajo hecho de rodaje ¿no? llevarte exacto exactamente exactamente es decir dejo muy poco a la postproducción en corrección y luego te contaré una historia si quieres en corrección de colores le dejo muy poco se lo doy casi como debe ser es decir luego hay unos ajustes de contraste unos ajustes un poquito más brillante más oscuro más otro pero casi viene rodado como se va a ver casi así por favor no no exageremos es decir el hecho de esto de creer en la postproducción de que te lo van a no sé lo que te van a hacer no me interesa es decir no me interesa confiar demasiado en la corrección de colores y en la postproducción no me interesa es decir entonces ¿qué estoy haciendo? ya yo soy el director de fotografía ¿qué estoy haciendo? sí sin criticar ni nada es decir cuando alguien te viene y te dice tú miras y ves un ruido ahí y te dice no es que eso es grano no señor el grano no es ruido y el ruido no es grano el grano si quieres lo puedes aplicar de una manera u otra en postproducción si quieres yo particularmente no pero pero cuando tú ves ahí que ese ruido como rojito que hay tal imagen no es pura en negro eso es eso es eso es no es grano es grano es un elemento orgánico y es diferente entonces o lo imitas en postproducción si quieres yo no estoy muy interesado en ese ese grano o si no pues lo filmas de manera de que tenga esa textura esa textura es lo mismo que por ejemplo tú sabes en la en la nueva ARRI 35 hay estos las texturas diferentes texturas que tú puedes cambiar pueden servir alguna si quieres pero si tú te empiezas a variar determinadas cosas en la cámara al final no te enteras porque tienes que tener continuidad porque tienes que tener no es decir simplicity simplicity lo simple lo simple es lo mejor sí es decir mi teoría es una luz mejor que dos dos mejor que tres tres mejor que cuatro eso es así es como yo trabajo como director de fotografía ¿me entiendes? es decir eso es particularmente mi forma de trabajar ¿no? sí bueno entonces vuelvo para atrás las cámaras eran mini LF sí la cámara fantástica las ópticas eran Cook las 7SI o SI eso fue lo que se ¿por qué? siempre hay un por qué a veces no a veces quiero ser Cook el por qué es porque las lentes Cook son lentes un poquito más diríamos no calientes pero son un poquito más en el lado en el lado caliente del espectro de colores sí esas un poquito más naranja amarillo en esa parte del espectro sí ese famoso Cook look ¿no? que llaman ellos que tiende a claro 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 ciertas partes de Barry Lyndon eso eso fue en esa serie antes de esa serie hice varios episodios de la serie CS y Las Vegas sí y ahí era la Sony Venice la 1 pero es que esas cámaras ya estaban ahí yo no escogí esa cámara sí y las y las C's las Radiance sí impresionantes lentes que te dan todo el look contrario a Cook todo lo contrario totalmente totalmente porque son precisamente son dos series completamente diferentes sí exacto exacto uno es de investigación criminal diríamos y la otra es una comedia de me lo estoy pasando fantástico en Río de Janeiro creo que cada cosa tiene su 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 elemento técnico la diferencia sin caer en tecnicismos tremendos pero sí sí hay algunas cosas que tú usas para para enseñar a la audiencia para que la audiencia te vea una forma diferente de los tratamientos según la historia que es ok y vuelvo a insistir que no busco 50.000 diferentes LUTs que no me sirven para nada busco el base y luego lo haces con tu iluminación lo haces con tu encuadre y lo haces con tu con las lentes que tú utilizas y lo que en la cámara mira yo como te he dicho soy simple cambio el asa cambio la la temperatura de color sí y de acuerdo con la iluminación que estoy haciendo por supuesto todo va totalmente relacionado sí es totalmente relacionado yo a veces me quedo frío veo gente que le deja al gaffer que le haga la iluminación o que tal en mi caso no el hecho de que pongas la cámara aquí en mi cara es diferente que si pones la cámara aquí sí con dos iluminaciones diferentes entonces el de la luz que viene de aquí ahora mismo entonces tú tienes todo está intrínsecamente unido todo está perdón unido relacionado sí relacionado que eso es lo que quise decir bueno esa fue la serie anterior me quedé impresionado me quedé impresionado con los seis los scopes son buenos pero radiance lenses la latitud de esa lente el CSI es mucho más oscuro muchísimo más el contraste pero la respuesta la respuesta fotográfica impresionante claro y el y el y el dynamic range que es que es dynamic el el rango dinámico de la cámara es muy bueno también pero no tanto como la la LF como la no vamos a ver puntos importantes puntos importantes más que los loots y la locura es dynamic range es decir lo que llamábamos latitud de la cámara la latitud de la cámara eso para mí número uno si no me des 4k o 6k o perdón k la k si 6k 8k no me interesa si yo tengo 2k y tengo un dynamic range perdón una latitud dinámica si o como lo llamen en español si perdóname que es excelente te lo hago con 2k mucho mejor que con 6k créeme yo creo que un poco perdón dime no 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 que yo creo que un poco con la nueva Alexa lo que ha hecho es frenar un poco esa fiebre que había de de estar buscando todo el rato más cash más cash más cash más cash y más full frame más full frame y ya no se sabía dónde íbamos a llegar de tamaño y y y ha hecho un freno de decir exactamente lo que tú estás diciendo yo con este mismo sensor pero esa calidad claro el sensor claro básicamente la lf son dos sensores juntos entonces ya tienes el doble de lo que tenías con la Alexa pero vamos a ver y esto es un punto muy importante muy interesante los cash en primer lugar es una el K es un motivo de venta queda muy bien oh no no 6K ok estoy de acuerdo que un 4K si tú firmas un 2K y un 4K los dos con la misma cámara misma lente misma iluminación exactamente igual posiblemente el 4K y todos lo sabemos tiene más resolución sí digo otra vez tiene que ser todos los dos la misma cámara misma lente uno a 2K y el otro 4K pero en general esto de los 4K empezaron esto empezó con la red que son muy buenas cámaras aunque yo tuve una experiencia no muy favorable con la red hace años pero son muy buenas cámaras son buenas cámaras compararlo con la Reflex y ahora te diré una pequeñita historia para mí no como instrumento como un instrumento es un instrumento sí una herramienta de trabajo sí sí no empecemos aquí a glorificar lo que no hace falta glorificar es una herramienta de trabajo que tú utilizas para adquirir tú eres tú cuentas historias visualmente entonces eso es un director de fotografía y aplicas tu fotografía para el bien del trabajo que estás haciendo no para que sea bello no es beautiful no estoy interesado en eso no estoy interesado en la belleza de esto no de que bueno estoy interesado en que la fotografía sea la apropiada para el proyecto eso es lo que me interesa realmente si la historia no me dice nada me da igual que sean postales sí absolutamente igual bueno me he ido un poco de madre estábamos hablando de de la de la red y cuando Netflix en el año mil en 2012 empezó a producir para su propio para su propio internet a través del internet como se llama el streaming Netflix hizo dos series una que se llamaba House of Cards la casa de las de las cartas o algo así no sé cómo se llamaba no lo llaman House of Cards House of Cards muy bien perfecto y otra que se llamaba Hemlock Grove que era una más o menos de science fiction horror thriller que la filmé yo Hemlock Grove esas fueron las dos primeras series que hizo Netflix House of Cards estaba trabajando con la red y nosotros estábamos trabajando con la Alexa hicimos el primer año y ellos hicieron el primer año y al año siguiente vino Netflix y me dijo tienes que usar la la red porque estamos filmando a 4K o algo así cosa que el filmar a 4K en aquella época era un problema tremendo primero primero de 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 storage que es de de almacenamiento de almacenamiento de meter tú sabes lo que son metros y metros y miles de metros primero era un problema y segundo que que era un número realmente no eran 4K no era entonces pero me vinieron a mí porque la otra serie se puso famosísima House of Cards y me vinieron a mí que yo lo tenía que hacer con eso y después de verlo dije yo pero si si con la Alexa conseguimos eh 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 primero que tenía mucha más latitud pero segundo lo 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 reflejaba eh reproducía registraba los colores mejor que 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 la otra cámara para mi gusto para nuestro y entonces eh pues ahí hubo una lucha con Arriflex y la gané como perdón con Arriflex con Netflix y la gané con Netflix y la ganaste por una sola razón la gané porque el productor ejecutivo me ayudó llamó allí tal y cual y entonces todos eh llegamos llegamos a un acuerdo de que bueno se veía muy bien estaba muy bonito y ellos querían hacer otro año y realmente lo tengo que decir y no me voy a callar por esto eh porque el look de ese show que yo te aconsejo que lo veas el año 2012 era tan tan innovativo que los tíos dijeron si vamos a hacer otro año eh gané esa batalla eh ya te digo gracias a los productores ejecutivos que intervinieron y esto eh pero eh pero no creo que se volviese a ganar otra el problema eh hay dos partes en esta ecuación están los técnicos de Netflix y están los técnicos de rodaje técnicos estoy hablando nosotros yo me me considero un un eh 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 ¿cómo te diría? un cuento historias visualmente soy un artista visual ¿ok? mientras que 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 en el cual eh mezclo parte técnica con parte artística eh no solamente yo pero también con el director y con el guionista y con quien sea ¿no? eh en esa particular serie eh que ahí fue cuando empezó todo el cambio todo este cambio de 180 grados que soy parte historia parte de ese cambio en este país que para mí es muy interesante esa parte de historia ¿me entiendes? me parece me parece simpático ¿no? eh que yo de pronto soy uno de los primeros que estoy haciendo una serie para Netflix tú imagínate donde ha llegado Netflix no tiene nada que ver con lo que era en el 2012 nada entonces eh y todos éramos gente de televisión que veníamos de trabajar yo había hecho antes Peace on Break y había hecho otras series eh y y y y y y Netflix como era todo capítulos era una serie de 10 capítulos eh cambió todo cambió cuántos capítulos hacían eh eh antes la televisión que aquí llamamos Network que es la televisión eh todos los Networks la televisión básica CBS Fox eh ABC eh 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 USA Network todos esos tenían una forma de hacer las cosas Netflix la cambió totalmente es decir ya no eran eh series en las que se hacía un capítulo luego lo miraban lo aceptaban o no Netflix empezaba con el capítulo primero 10 episodios o 12 o lo que sea y ya está sí ya no ya no eran 22 episodios como el tal 10 12 máximo uff o 14 ya era 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 mucho que yo sepa no había ninguna eh y luego cuando terminaban una una temporada no te decían inmediatamente si iba a seguir o no porque claro no había manera de controlar si la esa serie de Netflix tiene éxito o no los números como tenían los networks que podían decir sí sí mira tanta gente lo ha visto tanta gente no lo ha visto ¿por qué? básicamente era una cuestión de dinero era una cuestión de que los networks te ponían una serie pero había comerciales Netflix no tenía comerciales y ahí claro ahí ya tienes ya tienes una diferencia total una diferencia total cuando hay comerciales a ti te dan comerciales a un network porque esa serie tiene éxito entonces dices sí vamos a poner un comercial ahí porque luego va a estar ¿me entiendes? es una cuestión económica sí cosa que no pasa con los largometrajes por ejemplo pero es que ahora hemos llegado a un punto en que las series y largometrajes están todos producidos por Netflix o por este o Disney el otro quien sea entonces todo está más diríamos revuelto no me sorprendería y ya está pasando y está pasando de que ya creo que hay un Netflix con comerciales que te cuesta menos pero ya ponen comerciales ya están pasando que algunos de estos están admitiendo comerciales ponen un precio diferente pero tienen comerciales ¿por qué? porque se necesita financiación sí entiendes pero bueno vamos a la parte técnica ¿no? esta parte financiera que no sí es que esta conversación la he tenido ayer con un amigo mío con el director de la película que voy a voy a hacer la siguiente una duda para la siguiente película ¿ya tenéis elegidas cámara y lentes o todavía no? no voy a no voy a hacer unos tests con lentes no tenemos decidido totalmente si va a ser esférico o anamórfico es decir estamos esperando porque claro yo no me quiero yo no quiero hacer los tests antes de que no tengamos una cosa segura de que porque tienes que preparar cámaras tienes que ir a es decir es un trabajo antes de estar seguro de cuándo lo vamos a hacer ¿me entiendes? quiero poner el tiempo cuando sea necesario pero así en general te puedo decir que estoy considerando utilizar los signature primes Ari si considerando estoy en esférico signature primes también estoy considerando y esto era lo siguiente que te iba a contar estoy considerando Summicrons de Leica ajá y estoy considerando también los seis los seis radians o no sé si se llama radian y en eso estoy considerando estoy considerando que ocurre una cosa cuando estás leyendo guión y te lees la historia ya te estás imaginando esa elección más o menos le estás dando vuelta a la cabeza una vez que vas pensando en imágenes o cuando leo sí a veces a veces te pueden venir ciertas ideas cuando leo el guión simplemente veo cómo qué historia estoy contando y cómo visualmente la puedo contar no específicamente si va a ser con esta lente o va a ser con aquella lente o va a ser con esta cámara o esa otra cámara eso es un segundo paso el primer paso para mí es entender la historia y qué es lo que queremos contar y el siguiente paso es hablar con el director porque de las opiniones del director vienen muchas también posibilidades de que puedo hacer esto puedo hacer lo otro puede hacer esto vamos a ver si yo utilizo un size radiance o every signature no estoy cambiando el mundo simplemente claro volvemos a lo de siempre volvemos a lo de que estamos obsesionados con la técnica o alguna gente lo está sí no voy a cambiar la película por una cosa la película la va a cambiar perdón cómo se rueda qué tipo de iluminación cuáles son mis choices qué es lo que escojo yo qué es lo que escojo yo para más contraste menos contraste la luz viene de atrás la luz viene de un lado la luz viene más plana etcétera etcétera es la esencia y hay una cosa que entra aquí muy importante que es psicología de la psicología de lo que yo quiero decir o de lo que queremos decir a la audiencia con nuestro trabajo visual sí es decir eso para mí y y los encuadres eso para mí es la primera parte de cómo me imagino visualmente lo que está en palabra tú traduces lo de las palabras entre visuales en una primera instancia luego ya vendrán las lentes y que esto y que lo otro tú tienes alguna idea tienes unas lentes que tienes más preferencia que otras y bla 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 pero lo primero es un 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 diríamos una cuestión más general sí ok vuelvo a repetir que uso la 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 Venice en vez de la LF ok bueno es una una es una es una determinación artística es una determinación personal pero no va a cambiar la la historia que estás diciendo sí 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 es lo más importante sí y cómo tú le das esa historia a la audiencia sí ok eso es mi mi filosofía y esto es filosofía que quería hablar después de esto de mi filosofía cinematográfica ahora bien tú preguntas si soy fiel a unas lentes o te gusta variar sí yo no soy fiel a nada eso es bueno no soy leal a nada no es mentira es lo soy las lentes para mí vuelvo a repetirme es una decisión artística de acuerdo con lo que quieres expresar visualmente con el guión y eso viene como acabo de decir más tarde también es como diría es como como quieres que la audiencia reaccione a una determinada perspectiva ok cuando tú ruedas traduces ese guión en imágenes sí y utilizarás lentes diferentes para aplicar para 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 diferentes proyectos ok como hemos como hemos visto no necesariamente tienes que ir todas las lentes del mercado que son cientes y miles hay gente que está obsesionada es demasiada énfasis otra vez en lentes demasiada énfasis en técnicas si lentes es de acuerdo que todo el mundo quiere tener su toque personal y su esto y su lo otro y su tal y su cual de acuerdo que eso está bien pero es demasiada énfasis en la técnica en mi opinión influyen muchas veces a lo mejor modas y esa moda arrastra a la utilización de un set de lentes una moda y un proyecto se roda con estas lentes y arrastra a otros a otros sobre todo si ese proyecto ha tenido éxito la gente está manejada o está influenciada por éxito no por calidad solamente si el éxito tiene menos calidad es más importante es decir si el señor Roger Dickens que a mí me parece fantástico Roger me parece fantástico y su filosofía de la cinematografía se parece un poco a la mía en cierta medida pero si el señor hace una película y tiene un éxito tremendo mañana tienes oh vamos a ver esas lentes o vamos a o entiendes es decir lleva un arrastre si es una cuestión de ya te digo calidad es segundo término éxito es el primer término aunque el éxito no tenga tanta calidad como otro luego también hay gente que se siente cómoda en ese momento ser fiel a una marca no es porque te digas esa fidelidad a la marca sino porque tú te sientes cómodo al rodar con 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 las lentes que ha hecho ese fabricante saca set nuevos y dices voy a probar pero sigo en la misma porque me gusta como como trabajan y estoy cómodo hay también esa segunda opción en la que que es normal eso es cierto pero eso es una palabra peligrosísima en arte estar cómodo ya también también no es necesariamente cómodo no es cómodo todo el tiempo pero no es necesariamente cómodo sí a lo mejor te dice bueno es total es decir que es es interesante a veces tratar nuevas cosas no ahora es verdad que si hay una serie de 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 elementos de lentes que tú estás más acostumbrado o menos a trabajar y entonces las utilizas como ya te he dicho yo creo que Summicron es un Lencas es una lente muy interesante en lo esférico ahora bien tienen un poquito a veces demasiado contraste una cosa que hay que tener cuidado luego están las Sumilux que son ultra speed lenses de 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 que por cierto yo no sé si las si las he visto en tu app no sé si he visto estas lentes en tu app las he buscado pero no sé si están ahí sí 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 Summicron están sí sí y pero vuelvo otra vez a Resignature y Thais Radiance me parece que son dos súper en esférica y luego en en anamórfico están las T-Anamórfic Panavision T que he trabajado con ellas Swamp Thing con ellas y luego están las Hawk que hay unos Vintage 64 Hawk que me parece una lente muy muy interesante que puede ser una lente que utilice para la película si la hago en en perdón en en anamorfic también Hawk tiene ese look también peculiar y sí peculiar pero sí y la serie Vintage 74 de la que hablas también la verdad que yo he trabajado mi última película la hice en la que trabajé vamos se estaba rodando con Hawk Vintage 74 y la verdad que era un look muy bonito ya sí si tú me dices rodar anamórfico yo te podría decir que hay la anamorfic master primes de Arri sí pero es que el problema hay un problema de de capacidad de conseguirlas no hay muchas sí no no el master prime anamorfic de Arri Flex es no es no no tienen tantas a ver si me entiendo el mundial estamos hablando por todo el mundo y hay una cosa con los master prime anamorfic que no la tienen ninguna otra lente y te voy a contar el secreto a ver dímelo dímelo que creo que sé lo que es creo que sé lo que es seguro que lo sabe seguro que lo sabe que lo sabe poca gente supongo no el Arri Flex anamorfic master primes el sistema anamorfico normalmente en toda la lente lo ponen adelante o lo ponen atrás más más el tiempo el 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 hay veces en español que el trasero que ahora el lente anamorfico lo ponen adelante muchas veces o atrás pero más por ejemplo en que las que yo conozco de panavisión las que yo conozco las ponen adelante y todas las lentes anamórficas más o menos funcionan de esta manera delante o atrás no las master prime Arri las master prime Arri y eso es ahora ya veo que no lo sabes no no lo sé no lo sé creo que la única en el mundo nunca estoy 100% seguro que el elemento por eso son tan increíbles el elemento anamórfico está en el medio de la lente ah no lo sabía dentro de la lente no lo sé no es un attachment o que quitan el de front lens perdón la lente del frente y entonces le ponen no 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 son es decir no puedes hacer ahí está vale son unos monstruos son unos monstruos de lentes y pesan y pesan un tremendo cuando si tienes que hacer cámara en mano y todo eso ahora bien eso es además no lo sabía no lo sabía están metido el elemento el elemento anamórfico está metido dentro de la lente vale lo que la hace mucho más cara de construir de construir y y y de y de rentar si 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 es decir cuando tú vienes a una producción le dicen no mira es que las lentes me van a costar esto de semana te dicen miren esto no lo podemos pagar claro cuenta que la mayoría de ellos tienen sus presupuestos ya para cámara para tal para cual el momento que salga porque si cada departamento viene tal entonces es una lente creo creo que Emanuel Lubelsky las usó las usó con la 65 Alexa con la 65 Alexa en en aquello que hicieron en Canadá no me acuerdo de de no me acuerdo cómo se llamaba exactamente de convenance o algo así pero bueno entonces pues ya ya te he dicho de preferencias de zooms de zooms los zooms yo adoro los zooms Ingenier los Ingenier el 24-290 si es un zoom fantástico si es un zoom y he filmado con ellos muchísimo e hice una serie que todo era con zooms porque daba igual a a mí me gustan las lentes las prime lenses ¿me entiendes? la lente fija pero eso daba igual entonces ahí estaba todo el día los zooms y esos eran los que tenía y tienen una calidad muy buena si además son súper rápidos creo que son 2.8 si 4.290 2.8 es es mucha tiene es decir es alto si muy versátiles y creo que creo que puede ser uno de los zooms que más películas ha rodado del mundo el 24.290 creo que puede estar en el top bueno sabes ok entonces y también me gusta el otro ingenio hay uno más chiquito el otro yo como siempre esos dos en caso de un poquito de emergencia y tal que bueno pero hay muchísimas lentes en el mercado y hay que tener cuidado vuelvo otra vez con la técnica y dar demasiado énfasis a las cosas primero hay una cosa primera en todo este trabajo es tus ojos eso es lo más importante y el gusto que tengas o como tú aplicas eso para contar la historia visualmente esto es lo más importante ni tu fotómetro ni tu ingenier ni tu Alexa esos son los accesorios bueno no me canso de decir eso ok entonces dice una pregunta que dice prefieres rodar en esférico o anamórfico si si el vuelvo vuelvo otra vez es una decisión totalmente artística hay varias razones diferentes razones escoger entre una u otra también depende del scope del scope de la magnitud de la película quiero decir no es lo mismo vamos a ver el otro día hace cuatro días volví a ver Lawrence of Arabia que está hecho en anamórfico 2.39 a 1 es el perfecto formato para esa película no sé si me explico si es el perfecto formato porque esa inmensidad del paisaje visualmente se adquiere casi perfecto con ese tipo con ese formato si ok es decir ahí lo que nunca iría sería un formato más cuadrado o una cosa ¿me entiendes? es decir lo único que podría ser podría ser un formato de 1.85 que es también alargado 1.85 que es un formato que me encanta por cierto lo que pasa que ahora con todo esto de las cámaras han cambiado tú puedes ajustar todos los frames de una manera u otra ha cambiado un poco a lo que antes era lo que se llamaba la ventanilla ¿no? sí exacto claro entonces depende como digo del escopio de la película no podíamos ver la grandiosidad del desierto y en paisajes creo que el anamórfico tiene muy buen sentido ahora bien en general mi preferencia es ya te digo 1.85 es un formato alargado es un formato que 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 es que es panorámico seríamos panorámico pero también acepta en cuando estás en anamórfico cuando te vas a planos cortos tienes que tener cuidado ¿no? tienes que tener cuidado como le haces en encuadre porque es una lente muchísimo y la gente lo usa indiscriminadamente a veces yo creo que está muchas veces oh anamórfic y lo usan indiscriminadamente lo usan porque es cool exacto exacto y no no muchas veces no piensan las consecuencias la luz si necesitas más luz si necesitas muchas más cosas y ah bueno ahora con las lentes más modernas tienes más posibilidades pero ¿qué pasa? eso eso exactamente lo que tú estás diciendo hay muchísimo muchísimas más lentes anamórficas en el mercado que nunca ha habido que nunca ha habido antes te tenías que ir a para visión solo o había o Arriflex tenía algunas y Face tenía algunas pero Hawk tenía Kowas tenían anamórficas pero había eran muy pocas o a lo mejor había tres aquí cinco allá cuatro ahora es una explosión de anamórfico por todos los maos ¿no? sí 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 por ejemplo tú tienes un set que quiero comentar ya que estamos aquí de Scorpio que son lentes hechas en España sí que he hecho yo hice un piloto con ellas y son lentes muy prácticas no están a lo mejor a un mismo nivel ya te digo que Arley Anamorphic Master sí pero son lentes muy prácticas tienen la velocidad de la lente creo que es dos y en todas las lentes el tamaño es el mismo en todas las lentes el peso es el mismo en todas las lentes que están muy bien el piloto era todo en cámara en mano y y y y esas lentes funcionaron muy bien sí todo el mundo que rueda con ellas se queda muy contento rodando con ese set de lentes yo 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 me he quedado muy contento tienen son diríamos que tienen un tienen contraste no se le puede considerar muy lo que le llaman vintage ¿me entiendes? ahí no no serían unas lentes que tal que que funcionarían en eso pero es una lente súper aceptable está muy bien muy bien yo las aconsejo tremendamente luego hay otra cosa a considerar y esto no sé si lo debería decir porque no es muy alto las televisiones han campeado sí ahora las televisiones tienen formato más panorámico más más anamórfico sí romillas es decir todo el mundo tiene de 50 pulgadas como se traduja que tú lo traduces 50 pulgadas sí un metro a a gente tiene 75 pulgadas ahora es normal tener una televisión de 55 60 pulgadas yo tengo 65 pulgadas 65 pulgadas son si multiplicas por 2 2.5 es como en diagonal estamos hablando de un metro 40 o metro 30 es muchísima televisión ¿qué pasa? que además no solamente eso sino que ya no son cuadradas es decir son más bien panorámicas las televisiones sí rico o no entonces el punto de vista del espectador ha cambiado y el hecho de que cada vez la gente ve más películas en casa desgraciadamente y los televisores han pasado a esos tamaños y el uso de formatos anamórficos se ha multiplicado y el uso de formatos anamórficos se ha multiplicado ¿entiendes? y como las lentes que la gente está usando eso es otra otra para mí es otra explicación ya te digo yo he visto Lawrence of Arabia no es el otro día simplemente por el placer visual no es que la historia tampoco sea y te puedo decir que verlo se ve muy bien se ve en una televisión de 65 70 pulgadas se ve impresionante ¿me entiendes? a veces paso así y lo mismo que veo películas de Kurosawa que su puesta en escena es impresionante y verlas en 65 pulgadas ¿me entiendes? aparte tengo una televisión que tiene lo que se llama el sistema de filmmaker que es el sistema filmmaker es exclusivamente te da el look de casi casi como se ha rodado ah no lo sabía no lo conocía la que tengo yo es LG LG la marca LG y es C2 C2 es OLED 4 UHD y tiene ese sistema de filmmaker entonces claro que está dando una calidad que es como como la han rodado casi ¿me entiendes? porque viene de almas muchas de estas vienen de películas de cine ni siquiera son películas antiguas a las cuales veo mucho que vienen de cine y eso es una cuestión es importante y quiero hacer un inciso para algo importante que quiero decir hay gente ahora que rueda en vídeo y lo ponen y lo transfieren a blanco y negro hay una película que se llamaba Roma no sé si te acuerdas de esa película luego otra película que era en un faro ¿cómo se llamaba esta película? bueno yo me parece que el blanco y negro no funciona en alta definición vídeo si yo rodase en blanco y negro yo no rodaría ya nada en color en película no creo que la película sea por ejemplo cuando ruedas con la Alexa 65 o la nueva 35 la calidad es impresionante creo que ya tenemos que dejar un poco eso del film si está muy bien es nostálgico a mí me encanta pero creo que se obtienen grandes cosas con las nuevas con las últimas cámaras de alta definición pero estoy totalmente en contra de rodar nada en blanco y negro o rodar con una cámara de esas y luego pasarlo a blanco y negro no he visto ninguna calidad Roma no me pareció que tenía mucha calidad y eso que se pasaron muchísima por lo que he leído muchísimo tiempo en postproducción en el blanco y negro y esto y tal creo que fue un esfuerzo que yo no lo he visto a lo mejor estoy ciego bueno uso gafas pero no el vídeo no es capaz de transmitir la gama de grises los puros blancos y los puros negros de la misma manera que el negativo de blanco y negro el negativo de blanco y negro es más puro tiene más latitud y registra más la diferente gama de grises la diferente gama de color porque el negativo blanco y negro está registrando color y lo está transfiriendo en diferentes grises que tiene que tiene el negativo que no tiene el vídeo no he visto nada que me haya convencido que 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 rodar en no he visto nada a lo mejor hay algunas cosas que me sorprenderían creo que vi una cosa que dijo uy esto está muy bien pero en general creo que la única manera de adquirir el blanco y negro mejor es simple es con película es mi teoría sí nunca había nunca me había parado a pensarlo perdón no que sí que en fotografía en fotografía sí que sí que la había apreciado pero no en en el cine no me había parado a pensar ese punto en el cine es verdad pero hay otra cosa en fotografía fija todavía si es electrónica puedes manipularlo más es una foto estática el otro el otro está pasando por diferentes contrastes diferentes colores diferentes luces altas sombras no para mí el efecto que se consigue con una cámara de 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 alta definición no no sirve para para blanco y negro personalmente pero bueno eso es personal muy bien aquí ¿qué te gusta? ¿te te gusta llevar la cámara o prefieres delegar? eso es me gusta llevar la cámara me gusta llevar la cámara porque poder tener el control del encuadre es además poner tu estilo y es una decisión que va con el look el estilo de la película el estilo de la película que estás rodando y además tú puedes controlar ese encuadre de manera que funcione con las luces que estás poniendo si vuelvo a repetir que va todo va todo unido es decir no hay no está separado el encuadre con la iluminación listo gente y todos lo sabemos en los cuales hacen televisión y entonces le dan al jefe de eléctricos que se lo va por su lado y ellos hacen su encuadre no no funciona así para mí no es cuestión de tener más control pero es cuestión de que es tu trabajo y para mí es importante de que todo vaya relacionado con lo que tú estás dando a la audiencia ahora bien televisión y sobre todo en este país a veces se filman se filma siempre con dos cámaras me imagino que en España también pero a veces hasta tres y a mí me he encontrado en situaciones en las cuales te ponen hasta otra cámara porque tú sabes viene el director el director que lo que hace es hacer planos no dirige entonces ahí no puedes tienes que estar atento a los monitores tienes que estar atento a la iluminación para que para que no haya saltos grandes de continuidad de luz ¿me entiendes? porque claro con tres cámaras imagínate una te está haciendo ahora siempre cuando ruedas con tres cámaras hay que encontrar una forma que la luz funcione para los tres yo sé que lo que te estoy diciendo le puede parecer una locura a la gente y lo es a otros directores de fotografía pero con tal de que no te pongas totalmente al contrario hay algunas formas de iluminar no son las mejores ni las aconsejo que pueda funcionar para tres cámaras ¿no? y todas tienen que estar tirando la mayor parte del tiempo desde el mismo ángulo ¿me entiendes? una, dos, tres grande, corto hay otras veces que puedes poner dos cámaras una en contra de otra así pero eso son cuando dos personas están hablando y estás lo que se llama por encima del hombro y entonces aquí la cámara está aquí y aquí hay una ventana y la ventana te da la luz principal a los dos por el mismo lado que es por el lado contrario donde está la cámara que es siempre lo más bonito y bueno eso lo puedes hacer en determinadas ocasiones hay ocasiones que no porque también depende de que hay en los fondos hay una serie de cosas pero esas son las dos maneras que en televisión y a veces en cine se pueden permitir luego están cuando hay acción hay efectos de saltar de caballo de correr de nada igual bueno eso ya es otra historia y puedes poner dos o tres cámaras eso lo van a cortar como cortan las lechugas chip, chip, chip entonces sí lo van a cortar tanto que tú no vas a poder dar cuenta de la de la de la fotografía tanto pero a mí me gusta llevar la cámara que bueno por todo en largometrajes genial el cambio de de rodar bueno ya lo hemos hablado un poco pero bueno este cambio de rodar de película al cambio digital como ha supuesto ha supuesto un cambio a la hora de elegir las lentes antes lo hemos mezclado un poco anteriormente con con ese cambio de elegir luz por producción yo creo que lo hemos hilado ahí bastante bien hemos mencionado un poco yo te puedo decir Raph de alguna manera para ampliar eso un poquito nada más sí conceptualmente no necesariamente ha cambiado lo de escoger lentes lo que sí ha cambiado es que con las nuevas cámaras con formatos y sensores grandes ¿me entiendes? más grandes también han venido y te estoy hablando de la Alexa LF o la Panavision DLX Benis 2 etc o Benis 1 se han construido nuevas lentes por ejemplo los Signature Prime Lenses en realidad son lentes para el formato grande para LF sí casi son lentes hechas para esa cámara que no que sí las puedes usar en otras pero ¿me entiendes? entonces claro eso nos ha cambiado el hecho de escoger lentes y escoger lentes nuevas que son nuevas en el mercado ¿me explico o no? también ha ocurrido que hemos tenido que las lentes antiguas se han tenido que modificar en ciertas medidas hay muchas modificaciones en las lentes incluso yo filmé una serie en la cual firmamos con las T Anamorphic Panavision T y le pusieron detrás pusimos una una cosa que hacía lo de atrás más grande para poder fotografiarlo en la LF exacto ¿entiendes? es decir era como esto le llamaban ¿cómo le llamaban? como la traducción sería un amplificador atrás de la lente que hacía que podía el cuadro entrase en el sensor de la LF y bueno te hace un poquito te fuerza a cambiar de ciertas ópticas el digital y todos los constructores de lentes se están ajustando a las nuevas cámaras para y convertir las anteriores hay muchas tendencias ahora en las últimas ferias decían los fabricantes que empezaron a tender todos a hacer lentes full frame y luego con el cambio un poco de Alexa 35 que han frenado y han dicho vamos a pensar un poco más detenidamente y a ver cómo va la industria para ver hacia qué tendencia empezamos a fabricar yo te voy a decir una cosa rápidamente y breve de la LF la LF fue creada y construida para que Netflix aceptase la reflex 3.6 o 4K y todo eso por eso la LF yo creo es una opinión una de las razones principales es para que Netflix aceptase una cámara reflex esa historia que yo te conté luego a través de los años siguió pasando siguió pasando y Netflix le dijo a Reflex no no más Alexa ni Alexa original ni Alexa Plus ni Alexa tal ni Alexa nada no hasta que mientras ustedes sean 2K Netflix no produce con con le forzaron a Reflex a crear la cámara es historia mía eso es el pasado de lo que pasó después y entonces bueno pues así es como por eso en gran parte por eso se creó la LF y tienes una focal tienes una focal favorita una focal a la que te tiendas siempre a ir si eres más de angulares más de teleobjetivos más o una que dices ostras es que yo no puedo hacer este proyecto sin llevarme X focal sí ¿tú hablas en spherical o en amorphic? en la que quieras por si quieres por ejemplo ese dato diferentes ¿eh? bueno entonces mira yo te voy a decir cuál es la lente que a mí más me gusta 40 milímetros ok sí en algunas en algunas ópticas puede ser 35 pero 35-40 están en la misma perspectiva es decir un poquito más para angular pero 40 milímetros es mi lente ahora te voy a decir mis focales porque no solo hay una lente ahí un poquito más el 12 milímetros 14 milímetros cualquiera de las dos son tres lentes perdón 12-14 40 y 75 ostras las angulares son muy difíciles de controlar y a mí me parece lo más difícil una vez que te vas a a rodar los directores de fotografía que controláis las angulares yo los veo o sea cuando cuando cierras plano tienes esa imagen de que puedes controlar mucho más la luz controlar mucho más el fondo con un angular claro tienes que estar pendiente de muchas más cosas claro pero pero eso tú eso tú lo calculas en preproducción y es algo que no hemos hablado que me gustaría hablar al final de la preproducción es posiblemente tan importante y a veces más que el propio rodaje todo tiene que estar pensado más o menos bien más o menos bien dentro de tu preproducción pero luego eso podemos dejarlo para el final mi último punto de vista ahora te digo en anamorfic como ya te he dicho 12-14 milímetros ah y por cierto esa serie que se llama Hemlock Growth en Netflix puedes ir a verla y vas a ver el uso de lentes del 14 en muchos sitios y vas a ver cómo ha quedado claro míralo porque ahí vas a ver la combinación de grandes angulares con iluminación una cosa es si tú partes de un concepto que tiene que ser simple a lo mejor no tienes que iluminar mucho lo que está fuera de tu encuadre ventanas o lo que sea o incluso luces practicals es como las luces de producción por ejemplo tubos fluorescentes o lo que sea tú lo introduces dentro de tu de tu encuadre y eso te sirve para iluminar el encuadre con un 12 milímetros entonces tú tú incluyes las luces que son parte del set dentro de de tu de tu encuadre es decir para iluminar tu encuadre y a la vez sirven como 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 luz que justifica cierta lo que sea es luz de producción no es luz de producción es luz de decorado diríamos no sé cómo llamarlo entonces tú puedes saber en esa serie muchos que he usado eso bastante si tú tienes unas ventanas ¿no? y tienes un encuadre con un 14 milímetros a nivel del suelo tienes esas ventanas que son ventanas grandes de un decorado ya construido como yo ahí hay varios ejemplos en esa serie las luces están atrás tú tienes puestos 18 mil 18 kilovatios HMI en las ventanas cada una tiene el suyo y boom 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 vamos a ver seis ventanas seis de esos ¿no te hace falta en un plano de 14 milímetros? sí no te hace falta muchísimo más más luz que eso de hecho ya es suficiente luz y y y si necesitarías más oscuro pues entonces tú rebajas la luz miras que las paredes no sean blancas el momento que tienes una pared blanca te va a hacer un el relleno simplemente por la pared sí es decir trabaja con tus decorados y no es ser más natural o ser más realístico no más realística no 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 es decir trabaja con los decorados para crear ese 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 eso eso visual ¿no? lo que lo que tú quieres comunicar con eso ¿no? muchos de esos planos son perfectamente simétricos perfectamente simétricos y no a la Kubrick solo no fue solo Kubrick Kubrick el que inventó la simetría no 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 si tú te miras películas japonesas antes de Mr. Kubrick películas pues Osu Misoguchi Kurosawa que es un máster es un máster de eso Tcharkovsky que utiliza muchísimo la simetría y Kubrick que también la utiliza entonces quiero decirte que que bueno y ahí en esa serie yo utilicé muchísimo cámara fija se mueve adelante atrás pero simétrica totalmente simétrica es decir cada cada parte de la de la del cuadro está compensado el peso del cuadro no sé si me explico sí y ya te digo tú tienes no sé desde muchísimos muchísimos directores y me baso en los japoneses porque me gusta mucho el cine japonés y he visto y he visto y he leído un poquito y ahí lo ves es decir ya te digo Osu Misoguchi Heideo Nakata Kurosawa Sadao yamanada es decir tienes muchísimos que 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 utilizan eso esa simétrica y está me llama mucho la atención cuando controláis lentes angulares es pero por favor quiero échalo vete mira la serie y hazlo rápido no tienes que verte cada episodio no hay tiempo para eso pero lo vas a ver y date cuenta cuando están los angulares yo filmé las dos primeras las dos primeras temporadas sí ahí utilizamos algo vamos tuvo esa serie tuvo mucho éxito entre los cineastas aquí que se dedicaban a la atención y tal porque fue totalmente diferente es decir un poco como Prison Break también sí que por dónde te suelen llegar los proyectos te suelen llegar por dirección producción amigos directores de fotografía hay un abanico de opciones supongo ok y se me olvidó decirte algo en anamórfico creo que te dije 560 y 135 esas tres 25 65 ¿por dónde me llegan las propuestas? pues por muchos sitios principalmente por mi agencia los agentes están continuamente chequeando hablando con gente conocen y tal y luego por gente que he trabajado en el pasado directores productores y gente con las que he trabajado en el pasado y les ha gustado mi trabajo y están buscando un director de fotografía me mandan el guión bueno así pero principalmente a través de mi agencia que bueno llevas muchos años trabajando desde siempre con agencia o pues mira porque aquí en España por ejemplo es nuevo entre comillas no lleva tantísimos años que los directores de fotografía tengan agente y ahora es como muy normal pero hace unos años era era extraño ya sí yo llevo pues desde yo creo que que es de 1999 sí unos 23 años es que además es una cosa diferente en el sentido vamos a ver si tú quieres trabajar en proyectos que tengan unos presupuestos y que sean de los estudios y de estos si tú no tienes un agente no vas a trabajar en España posiblemente sea diferente todavía que aunque no tengas un agente puedas trabajar a lo mejor y el director te quiere tal y cual aquí es difícil muy difícil porque por muchas razones los a ver si entendemos aquí es más una industria era lo que te iba a decir yo que al final el volumen de aquí es mucho más pequeño es mucho más fácil llegar es más reducido esto es más una industria entonces tú puedes hacer películas y aquí yo sé de gente y sé de gente algunos algunos españoles de hecho de que han hecho que han trabajado en películas sin agentes pero son películas de 200.000 dólares que son 175.000 euros en cuanto te pones en proyectos que un episodio te cuesta un episodio te cuesta 5 millones de dólares yo he trabajado en episodios que son 8 y medio millones de dólares por episodio y en España hay cuidado hay series muy que son caras también sí ahora bien si tú no tienes un agente que te represente la gente es un poco como un aval es decir significa que esa persona te conoce de que eres un tipo serio de que no vas a hacer ninguna locura de que de pronto al día siguiente te cansas y te vas sí te puedes cansar y te vas pero primero se lo dices a tu agente tu agente habla con ellos y tal y cual hay una serie más de relaciones profesionales ¿me entiendes? entonces no hacen la locura no es oye que hoy me duele el dedo no vengo a trabajar no sé no sé si me explico es muy profesional en ese sentido es decir llega un momento que la gente te dice oye mira tengo muchos problemas contigo no te puedo representar más eso puede pasar ya ha pasado ya ha pasado y que pasa que ahí tienes un problema para encontrar trabajo porque los estudios Disney por ejemplo sabe de que yo estoy representado por un agente entonces ellos van taca 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 mira a ver ese tío que agencia tiene que clientes tiene esa agencia ah mira pues tiene bueno entonces estos son es todo una manera de crear un de crear un sistema en la cual es verdad que haya que haya verdad que no de pronto viene un francotirador y tal y cual y bueno después que dejemos esto precisamente quiero hablar contigo de una cuestión de eso de agentes pero después que acabemos aquí sí quiero preguntarte algo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué película te ha impactado con mi director de fotografía? sí bueno la verdad que es una pregunta muy muy amplia que puedes la verdad que seguro que te han impactado muchas pero a lo mejor una película o como comentaste antes que por ejemplo ahora al ver otra vez lares de Arabia dices wow me he dado cuenta de que esta película es nanamórfica y tiene que ser así y la elección es perfecta no sé ¿tienes alguna película que sí sí tengo 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 tres y no directamente y te digo he visto todo la Nubel Bag todas las películas de la Nubel Bag con Raúl Coutard siendo su representante de la Nubel Bag como director de fotografía y todo el cine italiano desde los 50 de Inverto Lucci de Pascualino de Santis Estoraro todos esos directores de fotografía diseñadores como Scarfiotti es decir he visto películas bastantes la primera es Stalker es Stalker de Tcharkovsky voy a decir las películas que me han que me han influenciado no solamente por la fotografía pero también por la fotografía y el contenido de la película no lo separemos no se pueden separar claro una fotografía claro a mí cuando me hacen la pregunta ¿cuál es una fotografía? ya el The Last Emperor el último emperador era una maravillosa fotografía de Estoraro pero la película era para mí no fue buena no me interesa te digo no me enseñes postales que no las quiero ver las compro las compro entonces Stalker de Tcharkovsky me parece que el contenido y y los elementos visuales apropiados sin ser bellísimos la fotografía es bellísima a mí no me importa que la fotografía sea bellísima para nada me importa la película segunda Apocalypse Now de Coppola y además no solamente es es la película pero del libro que viene de Joseph Conrad que no era el real nombre del escritor era un rumano que además tuvo experiencias en el Congo en el Congo belga con Leopoldo Leopoldo el quinto que de Bélgica de Bélgica que fue a conquistar todo el Congo ahí hay una una locura que pasó eso era el horror el horror de Apocalypse Now era basado en el horror de Leopoldo podemos hablar en otro momento y la la tercera película que a mí me impresionó y todavía me impresiona Citizen Kane el ciudadano Kane de blanco y negro ahí lo tienes hace poco hablé con un director de fotografía sobre Ciudadano Kane y hablamos estaba rodada yo no lo sabía con un diafragma muy alto claro y lo que hace y lo que hace él está rodada con un diafragma muy alto que yo no había caído en eso hasta a analizarlo en esa conversación es que el espectador lleva el ojo a donde quiere y no lo lleva el foquista no le está obligando a ver lo que lo que quiere el director o bueno o que le estás obligando a llevar el foco a donde tú quieres sino que en esa película tú eliges el foco de lo que estás queriendo ver no había caído en ese punto de esa película sí bueno hay varias razones también yo creo que aparte técnicas que era película que en aquellos años había que poner bastante luz y al poner bastante luz también te hace cerrar el diafragma las lentes no son las lentes que tenemos ahora trabajaba también con mucho angular sí y tú te fijas es muchísimo angular y como tú has dicho fotografiar con angular no es fácil porque empiezas a ver por todos los sitios es decir muy difícil de hacer Citizen Kane muy difícil de hacer el ciudadano Kane perdona que lo diga ninguno sí 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 y sí y por supuesto es decir tú tienes ahí la posibilidad además la posibilidad increíble de poder ver cualquier sitio del encuadre y encontrarlo en foco pero eso aplica a lo que tú quieres decir en la película esencialmente ese 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 sentido visual es perfecto para el tema y el sujeto que estamos que estamos viendo sí poderoso pero poderoso es poder Citizen Kane es poderoso en toda la extensión en toda la extensión del cuadro desde el primer plano hasta el último plano una maravilla de ejemplo yo te puedo hablar horas pero sería que no hacemos un cambio de tercio total y una pregunta que me gustaría hacer si dentro de CineLenses toda nuestra plataforma tanto app o tanto web hay alguna funcionalidad que utilices más si te gusta utilizar más datos de lo que de lo que he visto yo de del app vuestro me parece que es uno de los pocos que hay con todas las lentes eso es un y yo creo que tendrías que añadir más si es que hay más como los tengáis mejor ¿me entiendes? el otro día le dije a alguien dije oye mira sí le dije mire vete a este CineLens app y le di el tal para ver y más o menos comparar ciertas lentes con la información que tú tienes que vosotros tenéis ahí creo que tiene una gran practicalidad poder ver todas las lentes en un mismo sitio en vez de ir a Reflex a ver esto y a 6 a 6 a ver esto otro y a COA a ver esto de más allá tiene detallada información pero creo que le faltan algunas que tenéis que añadir eso es lo único que yo y no es no es criticar simplemente no darme un consejo tenemos un listado imagínate cuántos set que te podría decir apuntados que nos faltan por ir subiendo y cuando tenemos huecos vamos subiendo subiendo y actualizando ahora hemos hecho una parte nueva que es Reels en la que puedes elegir seleccionar un fabricante o una serie de ese fabricante y ver ejemplos de trabajos exacto trabajos para que la gente pueda ver esos trabajos clasificados por las lentes ya así ya mírate mírate por favor te lo pido por favor esa serie de Hemlock Grove sí porque esa fue rodada con Cux vale y míratelo y lo único que el 12 milímetros que utilizamos mucho tú lo creas o no en esos planos simétricos enormes que utilizamos eso fue era un 6 un 6 12 milímetros porque creo que Cux no tenía no bajaba hasta 12 milímetros con lentes creo es decir ya hace 11 años de eso ¿no? qué bueno qué bueno qué bueno sí próximos proyectos a la vista como nos comentabas a causa de la huelga estáis en un stand-by y esperando este este es el próximo proyecto hay dos pero proyectos es un es un largometraje ya te lo he dicho un amigo mío Greg Simon va a hacer un tiene ya el guión el guión está y todo es perfecto que se llama The Patience of Vultures que significa se traduce La paciencia de los buitres es como un guión un thriller un poco de film noir ¿me entiendes? es un thriller que se se va a filmar en Luisiana porque la ciudad aplica a la historia un poquito un toque de Angel Heart no sé si te acuerdas de aquella película Angel Heart con Robert De Niro y Mick Rourke cuando Mick Rourke era normal no ahora y bueno pues esperando que acabe la huelga también hay otra película la directora se llama Michelle Salcedo que es una película que pasa un poquito durante la revolución de Cuba vamos a filmar en Cuba y luego a Miami y luego a Costa Rica y es una historia de una niña rica que tiene un hijo con un muchacho y entonces deja la hija ahí en Cuba y se va con los padres porque tienen que emigrar una historia de amor que está bastante que está muy bien ella ha hecho un cortometraje ya de eso que ha tenido bastante éxito y bueno el siguiente proceso es pues la película y son dos las dos películas son de bajo presupuesto pero me encantaría hacerlas porque no tengo ganas de meterme en una serie día por seis meses siete meses de trabajo no tengo ganas genial genial pues solamente quiero darte las gracias por este tiempo esta historia que me ha fascinado de estos años que la verdad que tú la verás como muy normal pero yo creo que hay mucha gente que está en un momento en alguno de los pasos que tú has dado y viendo lo que cuesta dar esos saltos tanto cambios de ciudades como lanzarse a ser director de fotografía como dar el salto a otro país sé que muchos están en ese proceso en alguno de ellos y me ha encantado la historia conocerte más profundamente saber cuáles son tus gustos y solamente queríamos darte las gracias y vamos estamos aquí abiertos a todas las veces que quieras y sobre lo que nos quieras hablar muy bien pues veremos la posibilidad otra vez a lo mejor más que todas estas preguntas a lo mejor hacer una cuestión de filosofía de mi filosofía de la cinematografía como lo veo aunque ya he dado creo que alguna información aquí para toda esa gente que está en este proceso hay un precio que pagar que yo lo he pagado y lo he pagado y a veces lo estoy pagando y es la parte humana todo queda muy bonito todo queda muy simpaticote y Los Ángeles y el cine y Hollywood y jajaja no hay otra parte humana que a veces cuando te sientas cinco minutos y la piensas son toda la gente que dejas detrás y toda la cultura tuya que dejas detrás y el hecho de que sales en Madrid a una calle y ves pues un edificio de 1920 aquí en Los Ángeles no hay nada es poquito y que ves una estatua aquí hay tres una es Eric de Red la otra es el Carlos IV de Santa Bárbara y John Wayne en Wilshire entonces quiero decirte de que hay un precio que pagar y es un precio humano y emocional que muchas veces te quedas así sentado y dices nada más ¿no? ¿no?